También en el Congreso se discute la efectividad del programa federal para identificación de trabajadores conocidos como IVERIFY, programa muy criticado por organizaciones defensoras de los inmigrantes y los derechos civiles. Carlos Rauseo tiene más. Un subcomité de la Casa de Representantes en el Congreso Federal sostuvo una audiencia hoy acerca de los beneficios de utilizar el sistema de verificación de empleos conocido como IVERIFY. Este programa tiene miles de errores. En cada estado en el que es aplicado siempre se está afectando a gente, a gente legal, a ciudadanos, a residentes y a personas que tienen una protección temporal como un TPS. Uno de los representantes republicanos del subcomité de inmigración plantea que el sistema de verificación de empleos sea obligatorio, es decir, que todas las empresas del país lo utilicen por mandato constitucional, situación a la que organizaciones que defienden los derechos civiles de los trabajadores en Colorado se oponen. El sistema simplemente no funciona. Hay muchas personas que sí pueden trabajar y reciben una carta que dice que no puedan. Y dura casi tres meses para arreglar su estatus para trabajar. Una de las consecuencias cuando la información de los trabajadores no coincide con la base de datos del sistema son despidos sin ninguna investigación adicional. No nada más están afectando a los hispanos o a los latinos, están afectando a todas las comunidades inmigrantes. Según críticos, las fallas que presenta el sistema E-Verify afectan no solo a los trabajadores. Las empresas podrían ver disminuida su fuerza laboral, obligando a pequeñas y medianas industrias a cerrar las puertas. Pedimos a la comunidad que llame a su senador, a su representante y le diga, yo no estoy de acuerdo en que el E-Verify sea un mandato obligatorio. Defensores de los derechos civiles también indicaron que utilizar un sistema como este en nuestro estado aumentaría el desempleo y afectaría la economía en todos los sectores de Colorado. La única y real solución va a ser una reforma migratoria. Es que no hay otra salida. Bueno, gracias Carlos por tu información.